Confirman cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan confirmó este martes la condena del narcotraficante mexicano. Rechazó varios argumentos que la defensa de Joaquín Guzmán planteó en octubre pasado para buscar una revocación de la sentencia. Entre los argumentos ahora descartados estaban la mala conducta del jurado y las condiciones que experimentó en la cárcel Guzmán. El narcotraficante de 64 años ya había sido condenado a cadena perpetua por mantener de forma continuada a una organización criminal y a 30 años adicionales por el uso de armas de forma violenta. Además, se le incautaron casi 12.700 millones de dólares, una cantidad que el gobierno de Estados Unidos estimó que El Chapo ganó como líder del cártel de Sinaloa entre 1989 y 2014. Guzmán fue condenado en febrero de 2019 y el 17 de julio de ese año se confirmó la sentencia por estos 10 delitos. Participación continua en una empresa criminal, conspiración internacional para elaborar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para distribuir cocaína en Estados Unidos, cuatro cargos por distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y conspiración para lavado de dinero procedente del narcotráfico. Hay que recordar que El Chapo escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad en México. La primera lo hizo escondido en un carrito de lavandería en 2001 y la segunda mediante un túnel excavado desde su celda en 2015. En 2016 fue capturado por tercera vez y en 2017 fue extraditado a Estados Unidos. Ahora está cumpliendo su sentencia en la prisión Supermax de Colorado, posiblemente la cárcel federal más segura de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!